... Se concede la palabra al senador Ricardo Francisco García Cervantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional para presentar proyecto de decreto que reforma el artículo sexto y el segundo párrafo del artículo 20 bis de la ley de expropiación. Tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros senadores. Muy brevemente presentarles a ustedes la iniciativa que pretende corregir y colmar deficiencias de nuestra propia reforma a la ley de expropiaciones del pasado mes de julio del 2009. Esta iniciativa contiene una corrección toda vez que el gobierno del Distrito Federal a través del jefe de gobierno puede emitir la declaratoria de expropiación. Sin embargo, se le obliga a que la notificación sea mediante publicación en el diario oficial de la federación y no de la gaceta del Distrito Federal. Esta iniciativa pretende corregir esa omisión, así como garantizar que los que se vean afectados por una declaratoria de expropiación e interpongan mediante procedimiento administrativo o judicial para hacer valer sus derechos puedan hacerlo en los términos no de un recurso, sino de cualquier procedimiento. Son los contenidos de esta iniciativa que solicito se integre al diario de los debates y agradeceré y estoy confiado en que la Comisión de Gobernación y la de Estudios Legislativos que encabeza don Tomás Torres podrán valorar y, en su caso, dictaminar esta iniciativa. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Senador García Cervantes. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos II para su análisis y dictamen correspondiente.